Mientras que el colectivo de organizaciones sociales y populares en San Francisco de Macorís inició este lunes a las 6 de la mañana la huelga por 24 horas, convocada para este lunes 15 de noviembre en demanda de los acuerdos incumplidos por las autoridades locales, ciudadanos franco-macorizanos Creo que hay razón de hacerla, hay razón de que el ayuntamiento no está haciendo su trabajo lamentablemente mi amigo Siquio no está haciendo lo que debe hacer y además se han comprometido con cosas que no han cumplido, creo que hay razón No estoy rotundamente negado a la huelga, ¿por qué? Porque aquí los grupos están divididos y cuando no hay unión de masa está todo descompuesto, es una sociedad corrupida de parte de los organizadores de la huelga y de parte de la población No estoy de acuerdo con la huelga porque la huelga lo que está es atraso al país, como está esta situación ahora mismo, la economía, esta pandemia y los comerciantes, los chiripeantes ¿Cómo se van a mantener si no jugan el pan de cada día? No, no estoy de acuerdo, porque son una base de delincuentes que van a robar y tirando tiros No estoy de acuerdo, pero son necesarias, son necesarias por obras incumplidas y cosas que hay que hacerle a la ciudadanía ¿Cómo se van a mantener la huelga sin Nou? ¿Cómo se van a mantener esta creation?